A mediados de marzo del año 2020, se decretó en España el estado de alarma bajo la crisis y emergencia sanitaria del COVID-19. Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos, los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces. Nos pedisteis que nos quedáramos en casa, y lo hicimos. Nos pedisteis que nos pusiéramos una mascarilla, con su valor añadido, y lo hicimos. Nos pedisteis que cerráramos nuestros negocios, y lo hicimos. Nos pedisteis como docentes que educáramos a las futuras generaciones vía online, sin ayuda de nadie, y lo hicimos. Nos pedisteis como sanitarios que dobláramos nuestros turnos con una bolsa de basura como protección, y lo hicimos. Nos pedisteis como empresarios que enviáramos a miles de personas al ERTE, y lo hicimos. Y lo hicimos, porque sabíamos que era lo mejor para nosotros. Pero llegados a este punto, es el momento en el que nosotros os tenemos que pedir algo a vosotros. Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin poder trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% del presupuesto en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que blindéis los contratos de las personas que estuvieron en primera línea de batalla. Que apreciéis el arte y la cultura de este país. Que entendáis que la hostelería es importante para todos. Os pedimos que no subáis el sueldo cuando España se muere. Os pedimos algo muy sencillo. Os pedimos respeto, dignidad y honor. Porque si algo hemos dejado claro durante este año, es que España está muy por encima de vosotros. Y ahora nos pedís que votemos. ¿A quién? ¿A cuál? Está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros. No os olvidéis una cosa. Somos 47 millones de españoles. Y vosotros, solo unos pocos. Ah, hola 2021. ¡Gracias!